El arquitecto de formación Luis Gabriel Orozco es el fundador y director creativo del Grupo Kinética. A lo largo de 20 años ha liderado la oficina en la búsqueda de soluciones innovadoras y disruptivas para algunos de los proyectos arquitectónicos más demandantes alrededor del mundo. Un aplauso. Muchas gracias por venir a escuchar. Y bueno, me invitaron a dar esta plática y a hablar sobre Kinética. Les voy a pedir que si me excedo me paren porque yo no puedo quedar aquí hasta las 10 de la noche hablando de lo que hacemos porque me gusta, me apasiona. Es interesante. Kinética es un taller multidisciplinario de diseño industrial, de arquitectura, es un poquito híbrido saber qué es lo que hacemos, pero ¿y por qué? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que nos llevó a hacer esto? Porque de una inquietud. Siempre he dicho que la innovación es hija de la inconformidad y la determinación. Es prima hermana de la creatividad y del talento, lo que quería hacer. Pero ¿por qué salió esto? Porque me graduó como arquitecto. Resulta que lo que quería hacer, lo que quería diseñar, no se podía, no se podía hacer. ¿Por qué no se podía hacer? Por dos cosas. Porque, primero, porque no había un cliente que dijera, ahora le va, yo todo mi patrimonio lo apuesto a que tú hagas lo que quieres hacer. Esa era una razón. Pero no fue la única. La otra razón es que lo que quería diseñar no se podía hacer. O no había quien lo hiciera aquí. Estaba complejo. Esa fue una parte bastante importante. Porque dijimos, bueno, ¿qué voy a hacer? No me puedo conformar con lo que está en el mercado, no me puedo conformar con lo que está disponible allá afuera. Y la pregunta es, ¿qué tal si nosotros nos dedicamos a hacer más piezas? ¿Qué tal si nos dedicamos a apoyar a que alguien más potencialice la arquitectura? No necesariamente nosotros. Y esto fue un momento muy decisivo en la historia de Kinética. Porque nos tocó ser, o más bien, dejar de ser protagonistas. Ya no íbamos a ser protagonistas, íbamos a ser team players. Íbamos a ser parte de un equipo. A ayudar a alguien más. Y esa humildad, o decir así, esa humildad que te iba a decir, ¿sabes qué? Soy team player. Pues también nos ha llevado a participar en proyectos con arquitectos que yo los veía en libros en la biblioteca. Entonces empezamos con un taller, porque teníamos, pues, más entusiasmo que experiencia. Teníamos más energía que dinero. Y así es como lo hicimos. Frentamos una cochera en el centro de San Pedro. Y, pues, esto era. Y empezamos, hasta el 98, a nosotros mismos hacer esta idea, ¿no? Esto que queríamos hacer. Con un taller súper pequeñitito, muy, muy arcaico, pero con muchísimas ganas. ¿Quién creyó en nosotros? Pues nadie. O casi nadie, ¿sí? Era difícil llegar con arquitectos, con futuros clientes y decirle, oye, mira, lo que haces, aviéntate más, atrévete. Nosotros lo hacemos. No tenemos ni experiencia ni un taller, pero aviéntate. Es imposible. Es imposible. Y la verdad es que sí quiero aprovechar para pensionar a dos proyectos que sí creyeron en nosotros y que al creer en nosotros nos dieron fuerza, nos dieron valor para que nosotros mismos creyéramos en nosotros, ¿sí? Hay muchos proyectos que hemos hecho, hay proyectos muy importantes que hemos hecho, pero dos arquitectos que quiero mencionar, o dos despachos de arquitectos, Eduardo Padilla, Ricardo Padilla, ellos creyeron en nosotros. Y Agustín Landa Vertes y Roberto García son otros que creyeron en nosotros y decir, va, yo te creo, no he visto nada, pero te creo. Y eso nos ayudó bastante. Y bueno, son 20 años de trayectoria de este taller, de esta idea, de este empezar algo. Y digo empezar algo porque seguimos empezando, ¿sí? Nunca vamos a terminar. Y bueno, son fotos ahorita de cómo están las cosas, tenemos varias bodegas y proyectos que hemos hecho, tema de robótica, armando una estructura digital. Pero bueno, la plática realmente es del diseño a la fabricación. Es llevar un dibujo, ¿sí? Un bosquejo de lo inmaterial a llevarlo a lo material. Es modificar, darle valor a un material, a un elemento, a través de una transformación. Entonces, por poner un ejemplo, un ejemplo porque es muy pequeñito aquí y aquí nos vamos a ahondar enorme. ¿Puedo usar una cerámica, un vidrio, una madera, un metal? Y a un metal, ¿qué le puedo hacer? Pues lo puedo cortar, lo puedo doblar, lo puedo estirar, lo puedo pintar, lo puedo oxidar. Todas esas cosas se las puedo hacer a un metal. Específicamente si me voy el tema de cortar con un metal. Pues lo puedo cortar con plasma, lo puedo cortar con láser, lo puedo cortar con agua, lo puedo cortar con hidroelación, lo puedo cortar con una cegueta. Y cada uno de esos procesos me va a dar algo distinto a mi forma de ver las cosas. Aquí no hay una verdad absoluta. Es que tenemos que entender cómo vamos a transformar un metal. Y es entender el proceso, la maquinaria, los componentes y cómo van a funcionar unos. Si no entendemos eso, estamos súper, súper limitados. Y una cosa que pasa muchas veces es que nos enfocamos nada más en el diseño. Lo dibujamos, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces esa idea que tenemos no la podemos transformar, ¿me explico? Porque no sabemos cómo hacerlo o no sabemos que existe una forma de hacerlo. Es como si eres un músico y eres un compositor y dices, sé cómo funcionan todos los instrumentos. Entonces puedes hacer una orquesta, puedes hacer música, ¿me explico? Lo mismo pasa al diseñar. Si no sabes cómo hacerlo, pues estás atorado. Entonces es entender la capacidad del material, la capacidad del proceso de transformación y lo que puedes llegar a hacer con ello. Eso es lo que nos ayuda a potencializar una idea, a poder ejecutarla. Si no sabemos eso, tenemos un poquito de miedo y tenemos un poquito de miedo a salir a exponer eso. Cuando les platicaba que salíamos a buscar clientes y decir, oye, yo te lo puedo hacer, también nos ayudaba un poquito esa seguridad que te da la ignorancia. ¿Sí? Y entonces empiezas a saber más y entre más sabes, más sabes que no sabes nada, ¿me explico? Y hay que aceptar eso para poder aprender, ¿sí? Entonces, la metodología, la metodología es una base, ¿sí? Pero no es una receta. Aquí sería muy pretencioso decir, a ver, chéquense esto, esta es la receta de cómo hacer una exploración. Es cómo hacer y cómo nos ha funcionado a nosotros, ¿me explico? Una exploración, un poco concepto, el desarrollo y el arte todo es cíclico porque no vas avanzando, puede ser que te regreses hacia atrás. Hay una experimentación y te regresas hacia atrás y piensas que ya estaba todo listo y vas para atrás otra vez. Entonces, esa es una metodología que nos funciona a nosotros y son muchas preguntas las que hay que hacerse. Es siempre cuando hablamos con clientes es, no me digas, no tengo respuestas, más bien tengo preguntas. Y te voy a atacar con preguntas para poder encontrar una respuesta. Entonces, por poner un proyecto específico al cual queremos ahondar, esta es una solicitud que tuvimos en 2018, un telefonazo así, cold calling, diciendo, oigan, tenemos un problema y quiero que nos, quiero saber si ustedes pueden hacer una turbina de aluminio para alojar unos proyectores láser. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? ¿Qué significa? No tengo idea. Pero si me lo compartes, lo vamos entendiendo, lo vamos segmentando en pedacitos más pequeños para ver cómo lo hacemos. Entonces, un problema casi imposible de resolver, un problema que lo ves súper complejo, que lo ves completo y te abruma, no, si lo divides en pedacitos pequeñitos, tan pequeños que los puedes resolver de forma individual y los atacas y sabes cómo hacerlo, o te asesoras o preguntas o experimentas, puedes ir resolviendo cada uno de estos pedacitos. Si lo ves así completo, es imposible, imposible, te vas a abrumar, no lo puedes ver. ¿Sí? Si tienes el equipo adecuado de recurso humano para poderlo desmenuzar, segmentar, es un proceso nada más. Estamos enfocados a un pensamiento no lateral. Si tenemos la capacidad de tener un pensamiento lateral, podemos descubrir mil cosas que no sabemos o que no sabemos que podemos hacer. Tenemos un poquito de capacidad para ver lo que no es obvio, ver lo que no está ahí. Siempre aprendes del que triunfa, pero hay mucho que aprender del que no triunfa, ¿sí? Y tener esa capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? A ver, no todo el que triunfó me va a enseñar. Me puede enseñar mucho el que no triunfó. Entonces eso nos pasa y es un ejercicio que ya lo hacemos a través del tiempo, tengo 24 años haciendo esto con los proyectos. Es una metodología. Explorar soluciones con múltiples materiales, procesos, es nuestro enfoque, ¿sí? Y esto es lo que es ahorita, ¿sí? Hacemos todo tipo de proyectos con cierto grado de dificultad. Si no tiene un grado de dificultad, decimos, oye, es que no es para nosotros este proyecto. No te puedo agregar valor o hay alguien que lo pueda hacer y lo puede hacer bien. Entonces, no es necesario que nosotros participemos. Y esto nos ha encausado a tener cierto tipo de proyectos de todo tipo. Ahí estamos con concreto, estamos con aluminio, hacemos madera, cristal, plásticos, dimensiones no convencionales. Y este es el equipo de trabajo. Este es el equipo de trabajo con el que hacemos las cosas de la oficina. Y lo mismo está con los del taller. Hay gente que tiene 18 años y seguimos aprendiendo juntos, ¿sí? Específicamente el proyecto de Dubai que acabamos de hacer fue para la Expo Mundial. En Dubai nos pidieron hacer este tipo de turbinas. Había una empresa que ganó la construcción de este domo. Tiene 140 metros de diámetro, 70 metros de altura y se iba a proyectar en todo este domo en la noche un videomapping de 360. Hasta ahí íbamos bien, pero luego llegaron y dijeron, nosotros no podemos hacer estas turbinas de avión que quieres. Búscate a alguien más. Entonces, empezaron a buscar y nos dijeron, oye, pues ustedes lo pueden hacer. Y yo, pues primero, explíqueme qué es y te decimos, ¿no? Y básicamente es esto, ¿no? Son estos proyectores, cada uno está dirigido a un lado distinto. Y esto es lo que nos entregaron. Esto es lo que quiero. Parece que está muy específico eso, pero son unos dibujitos, o sea, ¿no? Esto no te dice nada. Sí tenían una restricción de que cada uno tiene que estar volteando hacia arriba y hacia algún lado. Y no puedes fallar, porque si te desvías 2 grados, ¿sí? A 140 metros te estás desviando 7 grados. Y estas imágenes se tienen que entrelazar perfectamente. Entonces, no, o sea, estamos hablando de una exigencia quirúrgica. Además de que estos se iban a ir atornillados a 8 agujeros que tenía cada muñoncito. Y esto estaba a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, como empezamos es desmenuzando el problema. Cada uno de los procesos es cómo lo hacemos aquí, cómo lo hacemos acá, cómo vamos a hacer esto, cómo lo hacemos todo. Quiero hablar de tres cosas específicamente. Uno es la especificación por el gobierno de Dubái que no fuera de fibra de vidrio. Lo más fácil era hacerlo de fibra de vidrio. Automáticamente era hacerlo de fibra de vidrio. En ese momento, nosotros estábamos trabajando en un edificio de San Jacarit en Miami, haciendo fibra de vidrio. Entonces, lo natural era hacerlo de fibra de vidrio. Intuitivamente dijimos, si la especificación es fibra de vidrio. Y digo, si la especificación es aluminio y proponemos fibra de vidrio, vamos a sacar. Vamos a proponerlo de aluminio. Con lo complicado y lo complejo que es hacerlo de aluminio una doble curvatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!